¡No me lo puedo amar, no me lo digo! Si ustedes oyeran todo lo que me estaban diciendo a nuestra gente me decían, aviéntale el micrófono en la cabeza, créanmelo, por Dios Eso lo digo con mucho respeto, jamás, jamás lo digan Yo sé que son varias técnicas, pero al público se le respeta, oiga al público se le respeta, hay que darle a los señores empresarios Por favor, ya pongan datos en el asunto No hay que faltar tu respeto a nadie, a nadie, a nadie, por favor ¡Eso! A ver, a mí, 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 a mí ¡Láganse de nuevo! ¡A mí, a 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 mí, ¡Gracias! 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 Está bueno ¡Vamos a continuar pues! Tenemos varias poluciones Que con muchos cariños Y con mucho respeto Nos vamos a ir complaciendo A través de la presentación Si señor Ororita Vamos a tratar de A complacernos Con las canciones Que amablemente Nos están Haciendo el Eldar De solicitarnos ¡Por una mujer casada! ¡Nos piden! ¡Sí señor Ororita! Vamos a error Se fue a traer otra consola Ya estamos viendo que están haciendo Espera un poquito Están haciendo movimiento Para cambiar de consola Así es que ahí le encargamos Ahí le encargamos, Angelo A ver, señor Nada, ahí te va Ahora sí, ahí la llevamos Ahí la llevamos, ahora sí, mis amigos A los señores, aquí es el Cheque Peña Le pedimos una disculpa, son cosas Fuerza Mayor, eso es Pero lo más importante, lo más importante Es que tenemos A nuestra gente aquí, ahí lo tenemos Y nosotros vamos a continuar Con el espectáculo, Cheque, aquí está Su gente, como siempre, ya lo dijimos Los señores ingenieros están haciendo todo lo posible Porque esto En la consola principal Le cayó líquido de cerveza Pienso yo, pero aquí rápidamente Como nos está dando Esto, y menos práctica Muchacharro, vámonos con el evento Y vamos con el espectáculo Se llama Por una mujer Casada Salve, venda Por una mujer ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias!